Música Vamos a rezar la oración para todos los días Bendísimo Dios, infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor para que hecho hombre en las entrañas de un avión naciese en un deseo y para nuestro absoluto remedio Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en las que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente Y por las tierras lágrimas que os dejo con el poder de Dios llena de gracia El Señor es contigo, bendiga la gracia de toda nuestra tesla y bendiga la gracia de todo la tenencia y bendiga el Espíritu del mundo en el pesebre que Jesús Santa María Padre de Dios, con amor de todos los pecados ahora y en el pesebre que Dios Que el Señor nos bendiga a todos nosotros, Señor del Padre. Amén.